¿Y si existe algún seguro específico que cubra daños que puedan ser causados por un desastre natural, ya sea por lluvias muy fuertes, por ráfagas de viento también fuertes como lo que se vivió en Cartago en estos días? Algunos productos los pueden encontrar con el nombre de seguro comprensivo hogar, otros con seguro de todo riesgo. Lo importante es que cubra efectivamente todas esas cosas que usted mencionaba, el tipo de vientos huracanados, terremotos, temblores, huracanes, cualquier tipo de catástrofe de carácter natural que pueda estar prevista. No solo en este caso las casas o los negocios o los bienes inmuebles, sino también los bienes inmuebles, los vehículos. Por ejemplo, ahora vimos mucha cuestión con los vehículos que quedaron atascados y todo. Si estos vehículos no tienen una cobertura específica que le pueda cubrir eso, definitivamente las personas van a perder entonces el costo de ese vehículo y cualquier daño que hayan podido causar.